Voy a quitar esto, vale, ok. Bueno, pone no responde, pero estará grabando, eso espero, por favor. Bueno, hacía tiempo que estaba preparando esta serie, que va un poco sobre la historia de los principales estadios de fútbol de España. Este de aquí no es el Santiago Bernadéu, como podéis imaginar, es el campo del Collao, es mi estadio, el campo de mi equipo de fútbol, del Club Deportivo Alcollano, que algún día lo veremos, pero hoy no, hoy no toca, hoy no toca, ¿vale? Esto lo publicaré todos los miércoles, ¿por qué los miércoles? Porque me da la gana y punto. Y aprovecharemos el tema de los estadios de fútbol para hablar un poquito de historia, de urbanismo y alguna otra cuestión curiosa. Bueno, vamos a ir, por supuesto, al Santiago Bernadéu. Pero si os dais cuenta, no vamos a ir a la actualidad, vamos a ir al punto más antiguo que puedo ver. Aquí estoy utilizando Google Earth Pro, lo estoy utilizando en un ordenador, en el móvil creo que no tiene todas las aplicaciones y tal. Aquí fijaos que expone 1985, yo cuando lo vi me emocioné porque dije, ¡ah, qué maravilla! El año en que nací y tal. ¿Qué pasa? Que si lo ponemos, si lo ponemos, se ve, a ver, se aprecia, pero es como que la resolución, pues es la resolución de la época, ¿vale? Entonces, pues eso. Y aquí con esta flechita se puede ir viendo, ¿vale? Esto sería en el año 2000, que curiosamente fue el... Bueno, yo he visitado al Bernabéu tres veces. Una vez en el 2000... no, 1999, que empató a cero, en el año 2 contra el Artí de Bilbao. En el año 2000... a ver, ese año que estuve en un fondo. No recuerdo en qué fondo, pero estuve en el tercer anfiteatro. Luego, en el año 2000 estuve, pues por aquí, como en la fila número 15 o algo así, lo veía todo, un Real Madrid-Zaragoza... Y... perdió el Real Madrid 1-5. Perdón, no fue en el año 99, fue en el año 98, primero. En el 98, en el 2000. Y la última vez que estuve fue en el 2010, que los tíos de un amigo, pues nos pasaron dos abonos y entramos gratis para ver el Real Madrid-Deportivo de La Coruña. 6-1 con dos otros goles de Cristiano Ronaldo. No recuerdo. Bueno, en fin. Fijaos dónde está situado el estadio de Santiago Bernabéu, ¿no? Es decir, esto no ha cambiado. El Bernabéu está cambiando, pero su ubicación no. Su ubicación sí que ha cambiado con el paso del tiempo y lo vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Pero bueno, actualmente está, digamos, a la parte derecha, según si subes, del Paseo de la Castellana, que es una de las principales arterias de Madrid. Cuando hablamos de arterias, pues nos tenemos que imaginar pues como un corazón que late y es una de las principales calles, ¿no? De Madrid. Otra sería, pues por ejemplo, la calle Alcalá, por ejemplo. Fijaos que esto sería toda la... O sea, todo el Paseo de Castellana. Esto sería la calle Alcalá, por ejemplo. ¿Vale? También sería Recoletos. ¿Vale? Pues serían zonas que, bueno, que ahora mismo, pues circulan muchos coches y también hay algunas zonas verdes, ¿no? Pero el Real Madrid nunca. Es decir, no ha jugado siempre en el mismo lugar, pero siempre ha jugado en la parte norte de Madrid, ¿no? Que es una cosa curiosa. Antes de continuar, tenemos que tener en cuenta que actualmente los estadios de fútbol no son solamente lugares para ir a ver fútbol, ¿no? Son lugares que se han convertido en espacios culturales. De hecho, la mayoría de los grandes equipos tienen su museo, ¿vale? Pues con curiosidades, con las Copas de Europa. El Madrid, pues tiene 14, si no me equivoco. Hola, 14. Entonces, pues digamos que tú pagas, ves la entrada, te hacen un tour y los últimos años incluso te dejan hasta entrar en el campo, ¿no? Mucha gente no puede entrar en el campo en un partido porque vale muchísimo dinero, cada vez más. Entonces, pues bueno, es una oportunidad. Pero para que os deis cuenta de la dimensión que tienen los campos de fútbol y en Madrid, el Bernabéu, fijaos. Los museos más visitados de Madrid en 2020, durante el confinamiento. Bueno, primero está el Reino Sofía de Madrid, que es mi museo favorito. Es donde se puede ver el Guernica de Picasso y otras obras de arte. El segundo, el Museo del Prado, que bueno, aquí, pues aquí tienes, por ejemplo, todo Velázquez, todo Goya. A ver, a mí me gusta, pero menos, menos que el Reino Sofía, quizás porque a mí me gusta más el arte contemporáneo. En tercer puesto estaría el Museo del Real Madrid. Fijaos que yo creo que aquí todavía no están todas las Copas de Europa que tiene. Según esto, hice 1,3 millones de visitas, pero es como que no son datos oficiales. Tú, cuando vas a los museos nacionales, Museo Reina Sofía, Museo del Prado, aunque entres gratis, porque puedes entrar gratis si eres profesor, si eres menor de no sé qué año, si eres jubilado, si estás parado. Pero a ti te ponen una entrada, o sea, te dan una entrada y siempre te preguntan el código postal, ¿no? Para luego sacar estadísticas de dónde viene la gente y tal. En el Museo del Real Madrid, como es privado, ¿vale? Porque pertenece al Real Madrid, pues no se sabe. Entonces, pues simplemente para que veáis. Como decía antes, el Real Madrid no ha jugado siempre en el mismo lugar, ¿no? Empezó jugando en un solar, así de claro, o sea, un solar, pues como los chavales ahora vais a jugar, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero digamos en una plaza, ¿no? Jugas en una plaza, pintas ahí las líneas, pones dos porterías así, un poco así y tal, o pintas directamente las porterías en una pared y te pones a jugar. Pues el Real Madrid empezó a jugar antes incluso de llamarse Real Madrid, es decir, la gente que interesaba en jugar al fútbol, escrito en inglés, ¿no? Era como la moda entre la gente así rica, entre la alta burguesía y era un poco entre la confluencia de la calle de Velázquez y la calle Ortega Set, por aquí. Es decir, en este semáforo tú pasas por aquí y dices, ¡buah! Estoy pisando donde empezó el Real Madrid y te emocionas. Luego habrá gente que se emocione por aquí, ¿no? Está la tienda de Valentino, la tienda de Chanel, la tienda de Valenciaga, la tienda de, bueno, de cosas mega ultra pijas, que yo estoy seguro que si yo entrara, si yo entrara ahí, a mí me pasaría como Homer Simpson, ¿no? Que entraría el encargado súper amable y me diría, señor, ¿puede salir de la tienda sin armar un escándalo, no? Porque iría con mi camiseta de Pikachu o con la de Magikarp o algo, entonces, pues bueno, digamos que... Pero bueno, pues para que veáis que aquí, ¿vale? Evidentemente, pues todo esto, toda esta zona es el barrio de Salamanca de Madrid, una de las zonas más ricas de toda España, y todo esto, hace ciento y pico años, eran terrenos, o sea, eran terrenos que no se habían edificado todavía, ¿no? Fijaos que esta edificación es una edificación muy ordenada, fijaos que es como un ensanche, es decir, son como calles que se cortan en ángulos de 90 grados, y bueno, y el Real Madrid, pues sí, estaba ahí, estaba ahí el Real Madrid, ¿vale? Es decir, estaba ahí el primer Real Madrid, ese embrión, pero hay más. Entonces, a ver, aquí tenemos, un segundo, sí, aquí tenemos, a ver, un momentín, vale, ok, este fue uno de los... a ver, ¿cuál fue antes y cuál fue después? Sí, perdón, este fue antes, vale, este fue antes, que está en Ciudad Lineal, ¿vale? La Ciudad Lineal, como su nombre indica, diría Ciudad Lineal, ¿eso qué es? ¿vale? Pues es un barrio dentro de Madrid que fue proyectado por un arquitecto muy famoso, Arturo Soria, de hecho, la calle Arturo Soria, pues lleva su nombre por eso, ¿no? La Ciudad Lineal era esto de aquí, era simplemente una calle recta, más o menos, y a los lados había como manzanas, ¿no? Había como manzanas de, digamos, de casas, casas unifamiliares, casas con jardín, casas que tuviesen, pues eso, que estuviesen bien. ¿Por qué? Porque en la época se construía un poquito sin orden, o sea, se construía de una manera de decir, ahora, pues mira, aquí me hago yo mi casa, pido mi permiso, a veces sin ningún permiso, y ya está. Entonces, lo que pasaba era que en muchas ciudades, pues había muchos problemas de higiene, de insalubridad, de, digamos, de enfermedades de todo tipo, había problemas, pues, digamos, pues casas, callejones muy estrechos, pues como los que podemos encontrar en cualquier pueblo o en cualquier centro histórico. Fijaos el lema que tenía esta persona, Arturo Soria, que lo empezó a proyectar en, a finales del siglo XIX, dice, cada familia tuviese un hogar, una huerta y un jardín, ¿vale? Es decir, una solución para, pues eso, para que la gente pudiese vivir mejor, ¿vale? Para que no fuesen todo bloques de edificios que se empezaban a construir, ¿vale? Esto fue, bueno, un relativo fracaso, porque todo esto es como que se fue un poco de madre, y este barrio, fijaos que, bueno, aquí se ve todavía un poquito en orden, pero, bueno, es como que este barrio se ha hecho como muy grande. Aquí, al este, ya es como que se ha, hay como una urbanización, vemos casas de nivel alto. ¿Por qué alto? Dos cosas para ver, o sea, cuando, digamos, a ver, ¿este barrio cómo será? A ver, te quedas ahí pensando. Primero, cuentas las escuelas que hay internacionales, o en inglés, ¿vale? Tenemos la Dallington School Infant, tenemos la Brains International School Conde de Orgaz, que me encanta cómo le ponen el nombre en inglés, y luego Conde de Orgaz. La App Kids School Escuela Infantil, luego tenemos otra, la Montessor International School Conde de Orgaz, o sea, ¿vale? Pues este barrio, pues es uno de los barrios más, más pijos. La Dallington School Primary and Secondary, o sea, la Dallington, mira, aquí tenemos, esto sería como, el, ¿cómo se llama esto? La, el preescolar, bueno, no, no, ahora se llama otra cosa, ahora se llama, bueno, infantil, ¿vale? Infantil, de 3 a 6 años, y luego ya, pues, el cole, ¿no? De primaria y secundaria. Y otro, otro, digamos, otro indicador, ¿vale? Que nos dice, este sitio es un sitio muy rico, es si hay embajadas por ahí. Tenemos la Embajada de Ucrania, que estarán bastante ocupados ahora, la Embajada de Azerbaiyán, justo al lado, la Embajada de Kazajstán, la Embajada de Manasia, y esto es como, que ahora mismo, como mi cerebro está diciendo, Guille, tienes que volver a Madrid. Yo cuando, cuando fui a Madrid la última vez, pues, me recorrí los 12 kilómetros de la, de la, de la calle Alcalá, que es una de las calles más largas de España, a calle reventadísimo, y mi otra misión será, pues, hacerme un tour por todas las embajadas de Madrid. Hay embajadas que, que parecen un banco, ¿eh? La, la Embajada de Andorra es, es súper pequeña, evidentemente, ¿no? Pero, hay embajadas que tienen edificios espectaculares, aquí, pues, pues, habría que verlo. No se puede revisitar, porque cuando entras en una embajada, entras en un país, y, pero bueno, es una cosa que me, que me gustaría. Pues bueno, en esta zona, eh, perdón por, por el, por el rollo, en la ciudad de Lineal había un velódromo, ¿vale? Un velódromo es como una pista circular en la que, bueno, eh, se puede correr en bici, de hecho, aún existen velódromos, y hubo un, en el velódromo de Arturo Soria estuvo el Real Madrid durante algunos años, aquí. En esta, en esta manzana, que ahora mismo hay, hay edificios, pues, estuvo el Real Madrid. Hace muchos años, en los años 20, o por ahí, más o menos. Y fijaos que tú vas paseando para aquí y dices, vale, aquí estuvo el Real Madrid. Pues bueno, fijaos que es una zona, bueno, con, bueno, esto es como un hospital privado. Todo lo que sea internacional es privado, ¿eh? O sea, no, no veréis nunca Instituto Público International, no sé, Alcoy, pues no, ¿vale? Fijaos que tú, que tú vas por aquí y dices, vale, aquí jugó el Real Madrid. Pues bueno, pues, tampoco es que lo pienses, ¿no? En fin. Y luego también estuvo jugando durante algunos años en, aquí, también, en la calle de O'Donnell, ¿vale? Que es una zona que está, que está muy próxima a la calle que, o sea, a la, a la zona que os he enseñado antes. Entonces, está muy próxima y también está muy próxima al Retiro. El Parque del Retiro, si habéis ido a Madrid, pues es un parque chulísimo. Y aquí hay, incluso todavía hay campos de fútbol para jugar, campos municipales, pistas de pádel, también hay alguna. Y aquí se empezó a jugar a fútbol en Madrid. No solamente el Real Madrid, también otros clubes. Entonces, pero bueno, fijaos que es una zona del centro de Madrid y es una zona, fijaos, que está como muy bien diseñada, ¿no? O sea, aquí un poco es en Sánchez que decíamos. Y también, y en esta manzana es donde estuvo el campo de O'Donnell. ¿Por qué? Porque estaba en la calle de O'Donnell. O'Donnell fue un militar que fue presidente del gobierno durante el siglo XIX en España. Y bueno, esto sería un poco la historia de los campos. Luego el Real Madrid se fue a jugar a un campo de Chamartín. Y el campo de Chamartín es como que se, bueno, se tiró para construir en esos mismos terrenos el campo, el nuevo Chamartín, que pasaría a llamarse el Santiago Bernabéu, que es este de aquí. Y, vale, pues fijaos que aquí tenemos en el año 2000 y simplemente pues para que os fijéis. Durante muchos años aquí hubo un centro comercial que se llamaba La Esquina del Bernabéu, efectivamente, porque había una esquina. Y bueno, yo las veces que fui, pues bueno, era un sitio ideal pues para comer, ¿no? Había como muchos, sí, muchos lugares, pues muchas franquicias y tal, pues bien. Porque fijaos que el Real Madrid, pues poco a poco el campo, bueno, es un campo antiguo, es un campo que tiene pues casi 80 años, ¿vale? Tiene 75 años el campo y ahora pues está sufriendo una remodelación importantísima. Fijaos que aquí ya le ponen, es como la imagen, es como la marca corporativa o el logo oficial del Real Madrid, que fue este logo durante muchos años. A mí, yo que siempre, yo que soy como un poco nazi del tema de la ortografía de Italia, yo siempre digo, ¿por qué? ¿Por qué lo ponen en minúscula Madrid? O sea, Real Madrid, coño, Real, espacio, pongo mayúscula Madrid, ¿no? Pero bueno, no sé, cosas mías. Vale, fijaos que le pusieron esto. La calle, fijaos que no ha cambiado, bueno, aquí parece que ha habido como una explosión, pero es un día de niebla, supongo, que justo fue el día que se tomaron las imágenes en el año 2006. Vale, pues fijaos que está todo igual. Aquí pues se empiezan a hacer pues algunas reformas, así mínimas. Pues como una nueva cubierta, pues las distintas cosas. Vale, entonces pues... Hasta que llegamos al momento... Bueno, aquí estarían haciendo algo en el césped. Vale, fijaos, 10 del 6, pues que ahí ya la liga estaba a punto de acabarse, pues yo creo que ahí ya estarían un poco haciendo cositas en el césped a lo mejor o algo. Entonces aquí estamos a punto ya de llegar. Y como... Fijaos que como... Esta cubierta como que se va ampliando poco a poco por el tema del sol, supongo. Pero aquí más cositas ahí. Más grande. Y aquí ya es como cuando ya vemos que... Bueno, aquí no sé qué están haciendo. Bueno, sí, aquí sí que sé qué están haciendo. Están cambiando el césped. Y llegamos ya a un momento en el que... A ver... Fijaos esta imagen que chula. Y aquí. Marzo de 2020. O sea, o ya durante el confinamiento o a días o minutos o segundos del confinamiento. Empiezan ya a entrar las primeras grúas. Vale, para remodelar el Bernadero. Sabéis que el objetivo es hacerlo cubierto. Entonces pues fijaos que aquí toda esta zona... Pues los vecinos llevan como dos años sufriendo las obras. De hecho, cuando yo pase por ahí, hay como un cartel que pone... Les pedimos disculpas y tal. Vale, pero eso no te quita el ruido, ¿no? En fin, fijaos que... Ahora vamos a ver... Sí, ahora fijaos que ya empieza a cambiar todo. El tema de las gradas. Y... Es algo pues espectacular. Es una obra que... Fijaos, todo, todo. Todo aquí, todo el césped cambiado. Y ahora las últimas imágenes son... Bueno, aquí no hay nada. Y las últimas imágenes, como cuando ya empezamos ya a verlo un poco, pues... Lo que puede ser el Bernabéu. La esquina de Bernabéu. Adiós esquina, ¿vale? Pues fijaos todo esto, ¿no? Cuando ya tenga el techo, pues... Es como la última fase. Entonces, pues nada. Fijaos que también a un campo de fútbol moderno, pues... Lo que hace es atraer el turismo. También crea problemas a los vecinos. Y a las vecinas. Pero bueno, digamos que esto sería, pues... Madrid. Todo Madrid. Que muchas veces decimos... Madrid es muy grande. Pues sí, es muy grande. Tiene 3 millones de habitantes. Y es una ciudad, pues para... Para recolértela, pues... Es muy difícil. O sea... En fin, ¿vale? Pues nada. Simplemente espero que os haya gustado. También, pues... Son tonterías mías. Pijadas mías. Fricadas mías. Pero bueno. Yo creo que poco a poco... Aquí tenemos... Aquí tengo todos los estadios localizados. Hay algunas historias muy chulas. Porque hay estadios que ya no existen. Pero se pueden ver en las imágenes estas. O sea que... Lo podemos disfrutar un poquito. Venga. Hasta luego. Que vaya bien. Un abrazo. Y gracias. Y gracias. Y gracias.